Si me pudiera comentar, ¿qué fue lo que pasó? Sí, mira, nosotros veníamos en la ruta 7, lo que es en Belisario Domínguez. Resulta que cuando da vuelta a incorporarse a la avenida 23 Poniente, se suben por atrás dos y por adelante dos y luego, luego, esto es un asalto. Cállate con todos, carteras, carteras, celulares, órale. Y luego, luego, un disparo. Ahí está, prueba de ellos. ¿Quieres ir a grabar? Ahí está en el micro, luego, luego se ve la perforación. Y sin tentarse. A las mujeres, perra, trae tus cosas con esa prepotencia de que te intimidan.